Sí, muy buenos días. Sí, en verdad lo que ha aumentado es el valor del peso con respecto al dólar. Los viajes no han aumentado en cuanto a dólares, pero bueno, con esto de la devaluación, obviamente al bolsillo de la gente, ha aumentado en pesos. ¿En qué porcentaje estiman? Y en un 30% lo que ha sido exactamente la devaluación. Por ejemplo, ir a distintos puntos, a Perú, ¿qué valor tenía, qué valor tiene ahora? Bueno, en Perú hay distintos paquetitos, obviamente en todos lados, dependiendo la cantidad de servicios. Hay paquetes de 500 dólares, que claro, en su momento eran 20.000 pesos, hoy pasan a ser unos 30.000 pesos. Hay productitos de 1.000 dólares, ¿no es cierto?, con aéreo incluido, en donde en su momento eran 41.000 pesos y hoy han pasado a ser unos 60.000 pesos. Claro, entre 10.000 y 20.000 pesos ha aumentado. Exactamente. Bien, con respecto a esto, ¿cómo van con el tema de las ventas? Bueno, las ventas todavía es muy prematuro decirlo, porque en realidad llevamos una semana de la devaluación. Hay personas que habían empezado a comprar la semana pasada y están terminando de comprar sus viajes esta semana, pero nosotros estimamos que va a haber otra caída de un 30 o un 40% en las ventas del turismo emisivo. Es preocupante, digo, esta CIP. Sí, totalmente. Totalmente, bueno, estas primeras semanas siempre es muy preocupante. Hay que esperar a que se acomode el mercado. Hay muchos operadores, inclusive operadores de, por ejemplo, de Brasil, que somos un mercado muy importante para ellos, entonces empiezan a jugar un poco ellos con los precios para que no se les caiga el mercado. Las personas llegan, preguntan, se van, ¿cómo está ese tema? No, las consultas han bajado bastante esta semana. En el presupuesto se arma esta meseta, lamentablemente, porque veníamos de dos meses que el dólar estaba más o menos quieto y se habían reactivado las ventas. Estamos en plena temporada para vender la temporada veraniega, pero bueno, lamentablemente, si las consultas han mermado mucho. Estamos hablando al exterior. ¿Qué pasa a nivel local, también provincial? Bueno, no, a nivel provincial, en cuanto al turismo receptivo, obviamente esto del dólar, siempre y cuando los precios no aumenten mucho, siempre nos va a favorecer para recibir turistas. Y bueno, como la devaluación anterior, el mendocino que quería viajar al exterior empieza a cortar sus viajes o las distancias, nosotros pensamos que van a viajar por la Argentina y lo que pasa también es que achican, reducen la cantidad de días en los viajes. Antes se viajaba 15 días, desde la última devaluación bajaron a 7 días y bueno, vamos a ver ahora cómo el mercado responde. La última pregunta, Pablo, respecto a la accesibilidad de pago. Bueno, hoy tenemos el Ahora 12 que lanzó el gobierno, que por primera vez entró el turismo, inclusive en la última renovación sacó turismo regional, es decir, que se puede pagar en el Ahora 12 y en el Ahora 18 viajes a Brasil, por ejemplo, o a Chile, países limítrofes, a lo que le llamamos regional. Tiene un pequeño interés muy chico, pero bueno, eso ayuda un poco. Y algunas aerolíneas también tienen planes de pago. Bien, Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.